Usted en contacto con nosotros, Carlos Gallo, titular regional de ANSES. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Tano. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Se imagina, bueno, ustedes lo están palpando, ¿no?, desde el ANSES, la enorme expectativa que hay con respecto al bono que va a entregar el gobierno. Por eso ustedes han decidido abrir mañana, como para poder salvar cualquier duda que tenga el público general. Claro, Tano, sí. Bueno, recordemos que dentro del calendario, que se inició el día 21 de abril, con el proceso de validación de datos, que después siguió el 28 con la inscripción, desde ayer ya a quienes se han inscrito, a muchos les está diciendo si les corresponde o no les corresponde, pero el proceso de inscripción finaliza el día de mañana, 7 de mayo. Por lo tanto, bueno, hicimos excepcionalmente en nuestra provincia, en Cuatro Uday, que es donde más demanda tuvimos, operativos excepcionales el sábado pasado, pero bueno, ahora se ha tomado la decisión que a lo largo y a lo ancho del país, en todas las oficinas del ANSES, se va a atender el día sábado, entre las 8 y las 14 horas, para terminar de inscribir a quienes les ha quedado algún paso pendiente. Aprovechamos, yo aprovecho para decir dos cosas. Una, por un lado, que el proceso de inscripción por la web sigue habilitado, la gran mayoría se han inscrito de esa manera. Quienes tienen dificultades, por supuesto, que se pueden acercar a nuestras oficinas. Y por otro lado, también recordar que la apertura de las oficinas del día de mañana a sábado es solo para realizar el trámite de inscripción de refuerzo de ingresos. No vamos a atender otro tipo de trámites o consultas. Bien. Carlos, ¿han tenido mucho rechazo? Quizás por falta de información o quizás porque algunos se tiraron a la pileta, a ver si les tocaba. En cuanto a eso, ¿qué nos puede decir? Sí, Tano, no. Bueno, en su gran mayoría, quienes sean inscriptos, en su gran mayoría les ha sido... Quienes han consultado desde ayer, han salido aprobados, digamos. En algunos casos, por supuesto, no han cumplido con los requisitos. También recordemos que no solo para acceder a este refuerzo era necesario ser trabajador informal o trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales o categorías A y B. Sino que, por otro lado, explicábamos que había un filtro socioeconómico y patrimonial. Algunos de los puntos podrían ser no tener una prepaga, por ejemplo, no tener consumo promedio mensual de los últimos seis meses superior a dos salarios mínimos vitales y móvil. Estamos hablando de 77.880 pesos. No tener vehículos, cero kilómetros menor, digamos, que han sido adquiridos en el último año. Y, bueno, otra serie de requisitos que son necesarios para poder acceder a este refuerzo. Así que, bueno, esto ya se está notificando y ahí todavía en su minoría, ¿no? Ya la gran mayoría se han inscrito, han podido completar el proceso, pero, bueno, hemos tomado la decisión de abrir el día sábado para que no quede nadie afuera, digamos, ¿no? Que todos quienes quieran solicitarlo puedan hacer. Con respecto a los jubilados y pensionados, ¿alguno de estos requisitos que usted menciona se aplican también a jubilados y pensionados o en ese caso solamente es el monto que cobra lo que marca si le toca o no? Bueno, no tan, los requisitos son solo para quienes acceden al refuerzo de trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando del refuerzo de 18.000 pesos que se pagan 9.000 en mayo a partir de ahora del 19 de mayo y 9.000 en junio. El refuerzo para jubilados, que es de 12.000 pesos este mes, es para quienes cobran hasta dos haberes mínimos. El único requisito, como todos los bonos que han habido para los jubilados, es solamente hasta cuándo o quiénes lo perciben, ¿no? En algunos casos fue hasta un salario, hasta una jubilación mínima, hasta una jubilación mínima y media, y en este caso quienes perciben hasta dos jubilaciones mínimas. El único control que tiene es ese, ¿no? Quienes perciben hasta dos jubilaciones mínimas y por otro lado, la diferencia con el refuerzo de los trabajadores es que los jubilados tampoco tenían que inscribirse, ¿no? Se quedan pagados de manera automática junto con el AVE. Efectivamente. Agustín. Carlos, hay una gran cantidad de consultas que nos están llegando a nosotros de gente que asegura que formaba parte de este grupo al que podía acceder al bono, que cumplía con los requisitos y aún así ha quedado rechazado. ¿Hay alguna forma de rever esa situación? ¿O si ya fue rechazado, ya no tiene posibilidad de que se contemple algún problema que pueda haber tenido? No, Agustina, mañana termina el proceso de inscripción y a partir de la semana próxima empieza una etapa de reclamos, ¿no? Todos estos requisitos que controla la ANSES, Agustina, están vinculados con la Superintendencia de Salud, por ejemplo, para saber que argentinos y argentinas tienen una prepaga con la FIP para saber cuáles son los consumos con tarjeta de débito o crédito. No obstante, a partir de la próxima semana se abre un nuevo proceso que es el proceso de reclamo. Ah, muy bien. Que todavía no está definido ni siquiera hasta el momento, así que los próximos días, ya a partir del lunes, tendremos definido el procedimiento de reclamo para que quienes crean que les ha sido rechazado y cumplían con los requisitos también puedan hacerlo y se establezca ese proceso de revisión. Bueno, muy importante eso que nos está diciendo porque hay una televidente que nos escribió y nos decía trabajo negro, cobro 23 mil pesos, no tengo prepaga, no tengo auto, literalmente no tengo nada y he sido rechazada. No entiende bien, se fija en la lista de requisitos, no tiene nada de lo que figura en esa lista de requisitos y no entiende por qué ha sido rechazada. Claramente necesita el refuerzo también. Bueno, por supuesto. Bueno, en ese caso vamos a guardar la semana próxima al proceso de revisión, va a poder solicitar el reclamo y bueno, se van a analizar todos los casos que sean necesarios. Carlos, ¿le parece, yo decía más temprano, que estaría bueno repasar quienes no? O sea, para aquellos que, primero, para evitar que se colapse el sistema, para evitar que mañana vayan todos a hacer la consulta de manera presencial y esto genere algún inconveniente. Sería bueno repasar quienes no acceden al beneficio, o sea, o quienes sí, como usted quiera. El tema es dejar bien en claro, y por ahí alguien nos está mirando y dice, bueno, no, evidentemente a mí no me toca, producto de estos requisitos, si usted nos puede mencionar. Bueno, sí, Tano, quienes son, por ejemplo, responsables en cripto, no les corresponde, monotributistas categorías C o superiores, y quienes tienen un trabajo registrado. Por otro lado, también ha surgido la consulta, Tano, algunos jubilados que también, digamos, acceden al refuerzo de los 12.000 pesos de manera automática, y también consultaban por el refuerzo de trabajadores y trabajadoras, no les corresponde. También hay personas que son jóvenes, pero compran una pensión no contributiva, o una pensión por incapacidad, por ejemplo, bueno, ellos han percibido el refuerzo de jubilados y pensionados. Más allá de que no tienen la edad jubilatoria, no les corresponde el refuerzo de trabajadores y trabajadoras, porque están percibiendo el de jubilados y pensionados. Así que, el resto... Que en definitiva es la misma cantidad de dinero, ¿no? El refuerzo de jubilados es de 12.000 pesos, y el de trabajadores y trabajadoras es de 18.000. Pero venían de cobrar 6.000. ¿Cómo, perdón? Venían de cobrar 6.000. Exactamente, los jubilados y pensionados venían de cobrar un refuerzo de 6.000 pesos, un bono de 6.000 pesos en el mes de abril. Así que, igualmente, Tano, nosotros... Mañana vamos a estar abocados, y vuelvo a repetir, solo a la atención del refuerzo. Quienes sean... Quieren acercarse, son trabajadores informales, monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares, y monotributistas categorías A y B, y quieran acercarse, pueden hacerlo, por supuesto, hacer la inscripción. También importante aclarar, Tano, porque nos ha sucedido en los últimos días, personas que en muchos casos no tienen la cuenta bancaria y llegan a incluirse a nuestras oficinas. Y la verdad es que ya de por sí el desgaste de hacer una fila en la ANSES, que sabemos que han sido... Muy largo. Hemos tenido algunas demoras, porque ha sido impresionante la cantidad de gente que se ha acercado a nuestras oficinas. En lo cotidiano, mucha gente se acerca a nuestras oficinas, con el refuerzo de ingresos, no se ha duplicado, se ha triplicado, por lo menos la cantidad de personas que se acercan. Y digo, el tiempo que llevan a hacer la fila y llegar sin la seducina de una cuenta bancaria habilitada, nosotros no podemos inscribirlo, ¿no? Claro. Así que la recomendación también, estando en día viernes, y quienes quieran acercarse entre hoy y mañana y no tengan una cuenta bancaria, bueno, aprovechen hoy para poder crearla en cualquier entidad bancaria, cosa de que si se acercan mañana, podamos inscribir. Absolutamente. Carlos, gracias por este contacto, no sé si quiere decir algo más, ya sobre el cierre, teniendo en cuenta que mañana va a ser un día especial, sin duda. No, Tano, vuelvo a repetir, solamente que todas nuestras oficinas van a estar abiertas entre las 8 y las 14 horas, solo atención de refuerzo de ingresos, solo atención de refuerzo de ingresos, y por supuesto que quienes vayan a acercarse con la garantía que tengan una cuenta bancaria creada. Gracias, Carlos, muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes. Carlos Gallo, titular regional del ANSES, es entonces un tema sumamente importante. Si sos por... A ver, ¿qué pasa? En muchos casos, comparto esto y cierro, chicos, que dicen, bueno, pero la prepaga me la paga mi papá. Sí, pero tenés una prepaga. Pero tenés una prepaga, es así. Y ahí hay muchos que van a quedar fuera. Y lo mismo si lo que decía Agustina, me compré un auto, pero me quedé, bueno, pero son los requisitos, es así. Son los requisitos, están establecidos de esa manera. Y chequéenlo en la página del ANSES para evitar justamente restarle tiempo quizás a otra persona que sí puede acceder a ese beneficio. 9-4-4-4-2-2-3-4-2-3-8-2-3-2-3-2-3-2-6-2-3-2-4-3-5-4-4-3-4-3-3. 8-5-4-4-3-4-4-2-3-4-4-2-5-4-4-5-5-4-5-5. 8-9-4-4-5-6-5 y-4-4-4-5-1. 8-5-4-3-8-6-3-4-4-5.